Aplausos Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Grita, madre, si recio tu nombre en mis labios Soy lo que del hijo de mi deseo Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si aún tengo que esperarte, si te miras más Me ríe a recordar ese sentimiento Por amarte a ti, esa es mi fortuna, esa es mi castigo Será que tanto amor acaso está sin miedo Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder desearla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Abriendo de deseos con cada mirada Por amarte así Así voy caminando en esta cuerda floja Corrí detrás de tu huella convertida en sombra Presa en amor que me negas tu día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierta con hacerte mío Será, será como tú quieras, pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgada de ese sentimiento Por amarte así Por amarte así Esa es mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder desearla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Abriendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Esa es mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder desearla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Abriendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte Gracias